Fragmento número 4 No basta con que aquellos que nos dirigen y gobiernan, aquellos que tienen el mundo en sus manos, tengan un entendimiento común, con que puedan lo que nosotros podemos. Están muy por debajo de nosotros, si no están muy por encima. Como prometen más, también deben más. Y por ello, el silencio no sólo es en ellos actitud respetable y seria, sino también a menudo provechosa y ahorrativa. Pues Megavises, habiendo ido a ver a Pélez a su taller, estuvo largo tiempo sin decir palabra, y luego comenzó a discurrir sobre sus obras, por lo que recibió esta dura reprimienda. Mientras guardaste silencio parecías alguien importante a causa de tus cadenas y de tu pompa, mas ahora que te hemos oído hablar, hasta los mancebos de mi estudio te desprecian. Aquellos magníficos atuendos, aquel gran aparato, no le permitían tener la ignorancia popular, ni hablar con desacierto de la pintura. Había de mantener callado aquella extrema y presunta inteligencia. ¿A cuántas almas necias sirvió en mis tiempos un rostro frío y taciturno como título de prudencia y capacidad? Muy bien, aquí algo muy interesante es como en la conversación hay como un efecto, de desmascarar a aquel que no tiene la capacidad para expresar algo. Y esto Montaigne, o sea, Montaigne es pesado en esto, porque él habla de contrincantes, de fuerza, de batalla, de guerra, de en la conversación, ¿no? Porque dice, si tu discurso no está ordenado, no tiene estas capacidades, entonces me haces free y al mismo tiempo aprendo, pero al hecho de encontrar tantas veces esa repetición, esas mismas falacias, me aburren, digamos. Eso es lo que dice Montaigne, ¿no? Yo creo que ciertamente su posición es una posición que es privilegiada, porque lo que él en realidad está poniendo en la escena es una escritura, ¿no? Una escritura de su tiempo, donde el yo de Montaigne está experimentando a sí mismo, es el rendicimiento, ¿no? Está creciendo y con cada cosa que se encuentra, él puede extraer un tipo de aprendizaje. Entonces, lo interesante de este fragmento es que tenemos primero a estos políticos, ¿no? Que dice, sí, la pompa de los políticos, ustedes tienen el poder, ustedes tienen todo, tienen la plata, tienen todo, pero no pueden construir un... O sea, en su discurso se delatan, señores, ¿sí? En su discurso se delatan los políticos. Como una vez, creo que un político se equivocó, un español creo que era, y él quería decir la crítica de la razón pura y dijo otra cosa, ¿sí? Y hubo un montón de tweets, ¿no? De mensajes diciendo, ¡ay, no era la crítica de la razón pura! Creo que Sánchez es, ¿no? Que es el presidente de España. Y claro, pues, o sea, en su discurso, si bien ellos están también un poco entrenados en el discurso político, en un discurso común y corriente, es también donde se ve esta revelación del ser, porque eso es lo que parece ser la conversación, o el arte de conversación según Montaigne. Y eso tiene mucho que ver con este ejemplo, ¿no? Megavises, que fue a ver un taller, las obras, así fue. Y estamos hablando del Renacimiento, ¿no? Es decir, donde la pintura es el rey de las artes, o la reina de las artes, ¿no? Y claro, tienen toda la influencia italiana, pero al mismo tiempo eso se están tratando de robar los franceses. Y claro, entonces aparece este tipo calladamente, silenciosamente, viendo las obras. Pero una vez que se saca la lengua, se delata a sí mismo, ¿no? Muy chistosa es esta parte. Mientras guardaste silencio, parecías alguien importante a causa de tus cadenas y de tu pompa. Más ahora que te hemos oído hablar, hasta los manseos de mis estudios se desprecian. Sí, muy bueno, Montaigne. Es un tipo loco y... O sea, no es loco, es muy preciso con todo lo que expresa este man, porque la precisión es ciertamente no un atributo innato de la expresión, ¿ya? Y esto creo que lo podemos comprender. Cualquier persona que ha tratado de escribir algo, ya sea literario, ya sea para el colegio, ha tenido este problema, de que la idea que tiene en su cabeza no se corresponde con aquello que escribió, ¿ya? Y eso es porque no tenemos la práctica de escribir, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Pero en Francia, bueno, no. Europa es otro mundo. Pero lo que yo digo es que... Claro, si tuviéramos el estímulo, la práctica, podríamos, claro, encontrar aquellos errores y aquellos aciertos que nos hacen crecer en cuanto a este arte de conversar, ¿no? Y eso, pues, es... Es como que una especie de entrenamiento constante e infinito, ¿no? Que tiene que ver también con el otro, ¿no? Es decir, hasta qué punto el otro se va a quedar así, ¿no? Sin querer donarte la verdadera sustancia de lo que él está pensando o hasta qué punto lo va a hacer, digamos, ¿no? Eso es bien interesante. Vamos al siguiente fragmento.